¿Qué es eso? ¿Qué significa y por qué todos están hablando de esto? Hola, soy Jennifer, subo videos todos los sábados, suscríbete. También sígueme en mis otras redes sociales como Instagram y TikTok. ¿De qué se trata esto de la moda aesthetic? Es una palabra muy extraña, ¿verdad? Bueno, ahora es muy normal ya que son nuevos estilos de moda creados por jóvenes. Y aunque hay mucha confusión con la moda, con esto de la moda aesthetic, creo que te va a gustar. Es que recientemente con la nueva era de las redes sociales vienen nuevos estilos para nuevas generaciones. Especialmente con aplicaciones como TikTok, donde vestirte con estilo es lo que hace sentirte más cómoda. Y eso es muy importante ahora. Ok, ¿pero qué significa esto de la moda aesthetic? La moda aesthetic es una moda muy actual, la cual podemos definir en varios estilos, pero no es un estilo en concreto o específico. Esto se debe que el estilo aesthetic busca resaltar lo más lindo. Entonces podemos decir que hay algunos estilos más coloridos y otros, algunos más noventeros o con otros súper actuales, que son la mezcla entre un poco del grunge, de la cultura gótica y mucha estética de la cultura pop de los años 90. Ok, ¿y exactamente qué es el aesthetic? El aesthetic traducido al español significa estético. Esto quiere decir que es bien agradable a la vista. La moda es definitivamente un lugar de expresión y es increíble como ahora podemos compartir todo este interés con los demás y encontrar personas que tengan el mismo estilo similar al nuestro. So, everybody wins. Pero si aún no estás seguro de qué es esto o de tu propia estética o aesthetic, el estilo te lo puedo explicar en este video con los diferentes aesthetic para que verifiques si perteneces a alguno. Empezamos. R.O. Este estilo se basa por el amor al arte. Suena ser personas muy creativas que aman crear y deleitarse observando algún tipo de arte o cuadro o pinturas de arte y su conexión con la naturaleza o con elementos claves como los cuadros famosos y los girasoles. A este aesthetic le gusta la lectura y a veces la escritura también. El art hall puede ser colores más pasteles como más oscuros, grisáceos o tonalidades muy fuertes. Body, la estética de los rudos. Se define este estilo como el estilo rudo o el nuevo estilo del hip hop. Es uno de los estilos más predominantes y el más famoso ya que los adolescentes hoy en día lo utilizan bastante. Como dato curioso, este estilo es brillante, exagerado, pero a la vez es muy estético. Es un estilo que deslumbra demasiado. Principalmente está asociado con Instagram y gurús de la belleza. También puede ser conocida como estética de rockers o baby girls. Se utilizan tenis, tacones, jeans rascados, gorras, crop tops, hoodies, chokers y hasta coronas y tiaras. El estilo kawaii pastel. La palabra kawaii viene del japonés y es sumamente conocida. Es una palabra que se escucha en algunas canciones en la plataforma de TikTok. ¿Y sabes qué significa? Kawaii significa tierno, lindo o pastel. Esta última hace referencia a los colores pasteles y se utilizan mucho. Oversight, hoodies, oversized, sweatshirt, faldas medias largas, tenis blancos, denim shorts, t-shirt, estampados, colores claros y mucha luz. El cottagecore. Este estilo está inspirado en la interpretación romántica del western agriculture. Centrada en ideas sobre la naturaleza y la simplicidad. También es muy similar al countrycore o al farcore, que son subgéneros del cottagecore. De aquí vienen las amantes a la naturaleza. Caminar por las laderas, el amor a los animales y el medio ambiente. Se puede decir que es como un romántico vintage campestre. Y se usan muchas flores, materiales orgánicos, imágenes de conejos, canastas con flores, frutas o vegetales. Las que se recogen en el huerto. En lo personal, a mí me encanta. Ahora tenemos el Dark Academy. Originalmente basado en la cultura europea. El estilo de la Dark Academy gira en torno a la literatura clásica con un enfoque en la historia y el autodescubrimiento. A menudo esta estética es más misteriosa y oscura en comparación de otros estilos académicos. El Light Academic, la Academia Ligera, es opuesto a la Academia Oscura, al Dark Academy. Ya que esto implica el disfrute real de la vida, como la naturaleza y otros. Esta estética, esta serie, también implica un gran interés en la literatura, la música, el arte, la historia. Con enfoques más altos al renacimiento y los atractivos clásicos de la historia europea. Etherial. Etherio, por definición, es extremadamente delicado y ligero. De una manera que parece demasiado perfecto para este mundo. Así que este Cedric está inspirado en las emociones. Como en la sensación de ser extremadamente delicado y fuera de este mundo. Los objetos claves comunes para esta estética son los ángeles celestiales, las catedrales y la naturaleza. También muy similar a la Cedric Angel Core. Los colores principalmente son los colores pasteles, blancos y el dorado. La estética Fair Core se describe como el entorno de la naturaleza y la magia. Con el tema principal, primavera. Los objetos muy comunes para este Cedric son las mariposas, las flores, los animales super cute como los conejos o las artillitas. Los colores principales son los pasteles super suaves, los colores crema, los colores tierna pero muy apacelados. El Cedric Grunge. Este estilo se basa en prendas inspiradas de los años 90 con una enorme influencia en bandas como Nirvana o Guns N' Roses. También podría considerarse el nuevo emo o vanguardista. Suele representarse con discos de vinil, cigarros y el color negro es muy predominante. Este estilo son muy similares al gótico o al It Girl excepto que involucra maquillajes enfatizados y menos cadenas. Los colores principales son negro y otras versiones del rojo pero oscuro. High Beast. El High Beast generalmente se refiere a una persona a que se dedica a adquirir artículos de moda, especialmente ropa, zapatos. Este estilo generalmente implica la compra y el uso excesivo de ropa a la moda. Los colores principales son ropa de tendencia, básicamente. The Indie Aesthetic está basada en la individualidad. Este estilo usualmente tiene colores muy fuertes, brillantes. La ropa está envuelta por oversights, jeans, largos, hoodies. Principalmente los colores son los brillantes, los tonos primarios y los tonos color tierra. El Space Core. El Space Core es un tipo de estética que se centra en la astronomía, en las estrellas, en los planetas. También se llama Astro Core o Núcleo Cósmico. Este es Cedic. Se usa mucho las estrellas y cosas tipo planetas en la ropa o las decoraciones. Los objetos claves son las estrellas, las lunas, los planetas, todo lo que tiene que ver con la galaxia. Y los colores principales son el azul, el índigo, el oro y los metales. El Vaporwave viene con la música y el arte de los años 90 y los primeros diseños de internet. Son los colores neón, púrpura, rosa, lo nuevo retro. El Vaporwave como Asthetic es un movimiento que ha sido descrito como un comentario irónico sobre el consumismo moderno y el glamour desalmado del capitalismo tardío. También es muy similar a la estética City Pop, Acid Weight y el retro o el futurismo. Los colores son neón brillante, rosa, azul y morado. Todo lo que brille, todo lo neón es esta, Asthetic. El Vintage Asthetic imita al estilo de las épocas de modas anteriores. Un ejemplo muy popular es el subgénero de la estética de la nostalgia de los 90. Los colores principales dependen de la época, de la moda que antes era muy popular. Witchcore. El Witchcore Asthetic está centrada en el tema de la brujería. También involucra algunos elementos de estilos cottagecore o del estilo gótica. Ya que esta parte de estética gira en torno del escenario al aire libre. A menudo implica cosas como hechizos, magia, la recolección de gemas. Los colores principales son morado, verde y los colores que casi no tienen luz. Y así existen muchas más Asthetic que no encajan en ninguna categoría, pero existen y te las voy a nombrar. Como Alien Core, el Glam, Asthetic, el Boho, el Chaotic Academy, el City Pop, el Country, el Doll Core, Dream Core, Gloving Core, Planet Moon, Princess Core, Surfered Crush, Trauma Core y el Weir Core. Y también existen las de décadas, que son de los años 70 o retrofuturistas. Si quieres que te hable más acerca de los nombres que acabé de mencionar, déjalo en los comentarios y con gusto te hago un video explicándote cada detalle de estos Asthetic. Si te das cuenta que ha variado la definición de los estilos, básicamente son los tradicionales estilos, pero pensados con más detalles y mucho más enfocados en cuidar el medio ambiente y con miras hacia el futuro. Y esto lo han realizado los jóvenes para ser ahora como una nueva tendencia de estilo. Ahora que sabes todo esto, piensas que tienes alguna serie favorita o piensas que eres perteneciente a una serie o te quedas con los estilos anteriores. Espero que te haya gustado este video. ¡Hasta pronto!